Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar del cumpleaños de Benito Juárez Ah, no, de la primavera en Japón En idioma japonés, primavera se dice Haru Y su kanji se conforma por los símbolos de zarza y el símbolo de sol Lo más probable para recordarnos que en esta época es cuando salen todas las flores de las plantas Y hablando de flores, no se puede hablar de primavera y Japón sin hablar de la flor de Sakura La flor de Sakura es un símbolo internacional para Japón Siendo así que este país le ha regalado muchos árboles a otros países Los cuales en estas épocas se llenan de flores Y se vuelven todo un espectáculo para los turistas que llegan y ven los árboles pintados de rosa La flor de Sakura más común es la de 5 pétalos La cual en sus puntas termina con un curioso corte Pero también existen variables que tienen 10 y hasta 100 pétalos en cada flor Igualmente su popular color rosa solo es una de las tantas variables Ya que puedes encontrar flores de Sakura de color blanco y durazno Durante esta temporada puedes encontrar todo hecho con Sakura Desde helados, malteadas de McDonald's, frappés de Starbucks e incluso refrescos Igualmente su imagen la puedes encontrar en muchos artículos Como papelería, ropa, anuncios y en cualquier otro que se te ocurra La actividad número 1 de esta temporada es el Hanami La palabra Hanami se compone de los kanjis de flor y ver Y se trata de picnics que se realizan abajo de los sakuras en flor Hay gente que aparta sus lugares en los parques desde semanas antes Para tener el Hanami perfecto Eso confiando en que los pronósticos de florecimiento sean acertados Ya que la flor solamente aparece durante 10 días al año En estos mismos días también florece el ciruelo y el durazno Pero no son tan populares como la flor de Sakura Ya que duran mucho más Y los japoneses gustan de encontrar la belleza en lo efímero Igualmente en esta estación aparece uno de los pilares internacionales que reconocen a Japón La moda En primavera tanto las marcas casuales, formales y alternativas Muestran sus nuevas colecciones y las ponen a la venta Y los fashion show están a la orden del día para generar más ganancias en sus boutiques Igualmente en Japón la primavera es una época muy especial Porque es el inicio del año fiscal Dando inicio a su desbordada economía capitalista Con el pago de los impuestos también viene el nuevo ciclo escolar Siendo así que cada primavera cientos de alumnos nuevos entran a las escuelas japonesas Siendo recibidos por los sakuras E igualmente esta es la temporada de buscar trabajo Ya que los estudiantes universitarios no tienen mucho que terminar en sus estudios Y ahora tienen que buscar en qué edificio van a ser un Sarariman por toda su vida hasta su muerte Eso ha sido todo por hoy ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos Si te gustó este video regalarnos una manita arriba Suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita Nos vemos en el siguiente Fact Japan Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción Mátane Ahí podrías poner los de Washington, también hay en Alemania, hay en Canadá Así Oh, no sabía Y en México no Pues sí vamos a tener, pero un jardinero japonés les dijo Sabían que aquí no van a salir, ¿verdad? Se van a morir Ajá Está bien Ajá Y fue el que dijo Pero hay un arbolito brasileño que tal vez les guste La jacaranda De hecho es un árbol depredador, una amiga bióloga me lo explicó ¿Ah, sí? Sí, la jacaranda, bueno, saca su flor Realmente lo que hace es poniendo el pH perfecto para el árbol Pero no para nada Entonces te vas a dar cuenta que no hay nada alrededor de la jacaranda Porque el suelo es tan ácido Que solo la jacaranda vive ahí Bueno, le he visto No me imagino cómo rentas un espacio para un picnic O sea, te lo rentan por cuadrante, por metro cuadrado Sí Y luego, ¿cómo sabes dónde está? ¿Hay delimitadores? Ponen hilos, te ponen tu nombrecito en la mitad del cubo, del cuadro que presentaste Algo que debería ser como muy espontáneo, lo han logrado Japonizar Ah, yo me iba a decir capitalizar, pero pues es casi sin nombre Eso es lo mismo ¿Qué es Cerezo? ¿No es el mismo que el Sakura? Dije Cerezo, ¿verdad? Sí Era ciruelo y durazno Y yo sí como... Gracias, gracias, qué bueno que pones atención ¿Cuánto dura la juventud? ¿Desde qué edad como que ya estás en... así maduro o madura? Para... o sea, ya no eres como un... sí, no mental, no físicamente ¿18? Pero es que hay niñas que a los 14 ya se ven como... bien desarrolladas Yoria, eres una pedófila Yo solo dije, no dije... Ya lo dijiste, Hugo lo puede editar, edítalo, Hugo No, Hugo, no lo edite Igual... Uy, 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 uy No, Yuria, desléjate, nooo ¿Esto es un qué? Esto es una recreación, nunca pasó Me tocó la jalea Diablos, eso sonó tan aburrido Le quitaste el espíritu al Hanami Yo lo fui, fueron los japoneses Ah, maldita sea Y ahora tienen que buscar en qué edificio van a ser un Sarari Man por toda su vida hasta su muerte Hermosa la primavera en Japón Sí, no...